Buenas tardes. A nombre del Banco de Desarrollo Interamericano les damos la bienvenida a este evento reenfocando la extracción hacia el desarrollo. Creo que el presidente Luis Alberto Moreno nos acompañará junto con Sean Topper, viceministro de recursos naturales de Canadá, Álvaro García, exministro chileno y fundador de Alianza Valor Minero, Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Grupo Diálogo sobre la Minería en Colombia y Agustina Guerré de la Infraestructura y Energía de la Elbit. Esta conversación se realizará en español e inglés con interpretación. Por favor, seleccione el idioma de su opción colocando, oprimiendo el ícono del mundo en la parte de abajo. Presidente Moreno, adelante. Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a Claudia, a Sean y también a nuestro buen amigo Álvaro, quien ha estado trabajando en estos temas durante mucho tiempo. Lo cierto es que el debate de las industrias extractivas pues lleva a los proponentes y detractores a un callejón sin salida y es que la percepción de la extracción de recursos naturales, algunos la consideran la extracción del bienestar o la afectación del medio ambiente. Este ha sido un desafío para poder lograr realmente un compromiso de cómo hacer de los recursos naturales un valor para la región, hacer del sector una industria de prácticas sostenibles. De hecho, América Latina, me lo recordaba Álvaro con el presidente Lagos, América Latina es una potencia en cuanto, por ejemplo, a recursos minoenergéticos. Con tan solo Perú y Chile tienen el 40% de la producción de cobre en el mundo y actividades como la minería producen materias primas que son indispensables no solamente para generar empleo, sino también para generar ingresos que, no hay duda, son un recurso fundamental y con una gran capacidad redistributiva. Las industrias extractivas en América Latina aportan la mayor fuente de ganancias extranjeras, o sea, de moneda dura y en consecuencia nos ayuda a mejorar la competitividad de nuestros países. Pero cuando estas actividades se realizan de manera incorrecta, pueden causar no solamente daños irreparables al medio ambiente, sino también afectando entornos frágiles y perjudicando comunidades que son desfavorecidas. Nuestra región en esto tiene grandes depósitos de minerales y un alto número de conflictos se han generado alrededor de los mismos. Por otro lado, existen dos grandes tendencias mundiales que sostienen que la demanda de largo plazo de materias primas genera la expansión de la clase media mundial y también la rápida urbanización. Para el año 2030, la mayoría de los nuevos consumidores del mundo van a vivir en ciudades, como de hecho ya es el caso en América Latina, con necesidades que van desde el aire acondicionado hasta productos electrónicos, como son las pantallas para los que hoy nos ven a través de este zoom. Y justamente en un contexto de descarbonización y transición energética, nuestra región tiene la ventaja de ser potencia en minerales, como es el caso del cobre, el hierro, la plata, el litio y el aluminio, que son indispensables justamente para esta transición. A la luz de todos estos desafíos, hace un par de años, en el BID convocamos un grupo de expertos del sector que venían de 12 diferentes países de la región, con perspectivas que venían desde los gobiernos, desde la industria y sobre todo desde la sociedad civil, que nos ayudaran a pensar cómo transformar a este sector en un motor efectivo y sostenible desarrollo en el futuro. Después de muchísimas discusiones y análisis, este grupo elaboró un conjunto de recomendaciones con una mirada en el largo plazo, que sirvan para fortalecer tanto las instituciones públicas, como también para modernizar nuestra infraestructura y aumentar así nuestra competitividad y mejorar todo lo que son los mecanismos de relacionamiento y consulta pública. Estas y otras prioridades de acción están plasmadas en este informe que publicamos recientemente y que los invito a que lo miren y que sirva además de guía, no solamente para gobiernos, sino también para el conjunto de la sociedad civil y, por supuesto, el sector privado. Y ahora quiero entonces invitar a esta conversación, empezando por Álvaro García Hurtado, quien, como se decía anteriormente, fue exministro de economía de la presidencia de Chile, a Claudia Jiménez, quien ha trabajado en el gobierno de Colombia y también en la industria minera, y a Sean Topper, el actual viceministro asociado a recursos naturales del Canadá. A ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, empecemos con Álvaro. Yo me recuerdo hace ya varios años con el presidente Lagos, que me presentaron toda esta idea de valor minero y su metodología consistía realmente en un proceso de inspiración fundamentalmente regional. y no hay duda que la experiencia chilena ha sido exitosa en su concepción y en esto quiero agradecer a Álvaro por todo lo que nos apoyó en, digamos, mover esta iniciativa en el BID. Cuéntanos un poco, Álvaro, cuál ha sido el secreto para implementar este proceso constructivo que va más allá de simplemente un diálogo y una visión compartida sobre el rol que deben tener las industrias existentivas en países de América Latina. Activar el micrófono. Eso faltaba. Eso, eso faltaba. Bienvenido adelante. Parto agradeciendo, presidente, por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Yo destacaría dos elementos de la experiencia que tuvimos. La primera es la pluralidad de visiones y actores que participaron del proceso. Esto, a mi juicio, es una condición indispensable para tener políticas públicas o políticas de Estado que permanezcan en el tiempo. La sociedad ha cambiado radicalmente a raíz de las tecnologías de la información. Todas las voces de la sociedad se pueden hacer sentir en este momento y, por lo tanto, si no se crea un espacio donde efectivamente participen, las políticas tienen pocas probabilidades de ser exitosas en su implementación. De allí que un énfasis central fue que todas las voces estuvieran presentes. Los empresarios, los sindicalistas, los pueblos indígenas, las comunidades afectadas, etcétera. Todos los que eran parte interesada. Y para que esa pluralidad de voces pudiera trabajar juntos, teníamos que encontrar un tema que los convocara a todos. Y como usted bien señalaba, presidente, la minería tiene voces a favor y voces en contra. Por lo tanto, la invitación fue a conversar sobre cómo la minería hacía sostenible el desarrollo de nuestros países. Y en el desarrollo de nuestros países sí convergíamos todos. Un segundo elemento, a mi juicio y con esto termino, es atender las dos dimensiones que todo proceso de diálogo tiene. Una dimensión más bien emocional, que tiene que ver con la confianza entre los participantes, y una dimensión más racional que tiene que ver con la capacidad de incidencia que cada uno siente va a tener en el proceso. Esas dos dimensiones fueron muy bien atendidas, a mi juicio, durante este proceso. La confianza se buscó trabajar a través del conocimiento de las personas, invirtiendo mucho tiempo en la interacción entre ellos, más allá de los espacios de trabajo, y también en la obtención de resultados que se fueron predefiniendo para que la gente viera que el proceso llegaba a buen término. Y la dimensión racional se trabajó proveyendo información comprensible para todos los actores, antes de las reuniones, de tal manera que llegaran a participar con una cancha pareja. Y también se diseñó un mecanismo que les permitía a los actores seguir colaborando desde sus lugares de trabajo, desde sus hogares, de manera más reflexiva, conversando con gente que pensaba parecidos a ellos, e incidiendo a través de un documento que se fue trabajando de manera digital. Pluralidad, confianza y cancha pareja, creo, son las condiciones que nos permitieron lograr el resultado que usted conoce. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahora, Claudia, quisiera preguntarte, Colombia ha tenido muchísimos conflictos alrededor del tema de si debe o no haber minería, todos estos problemas con las comunidades. Tú has trabajado no solamente en la industria, sino también en el gobierno, y hoy diriges el grupo de diálogo sobre minería. ¿Cómo alcanzar ese programa y ese trabajo, digamos, de consenso social entre personas que están en desacuerdo frente al valor minero en el territorio? Lo mismo que Álvaro, es más útil hablar con el micrófono abierto. Muchas gracias, presidente Moreno, al BID, al equipo, Natasha, por su invitación. Antes de contestar su pregunta, presidente Moreno, permítame dos breves ideas. La primera es que quiero enviar un pensamiento solidario y repleto de cariño para nuestro amigo Ramón Espinaza, amigo de corazón de todos, líder de este grupo. Que en paz descanse y quisiera invitar a unir nuestros corazones para agradecerle a Ramón y creo que sería muy feliz el ver que este proyecto está siendo lanzado hoy por ustedes. En segundo lugar, presidente Moreno, sea el momento para darle la bienvenida a Colombia. Tu mandato termina pronto, lleno de éxitos y de grandes logros a nivel iberoamericano. Orgullosa de tener su misma nacionalidad. Bienvenido a nuestro país. Y seguro, este tema que nos está planteando va a ser uno de los principales retos que va a poder vivir en vivo y en directo. Lograr el consenso entre opuestos sobre un tema tan polémico no es fácil. Y yo creo que el Glace inspira, el Glace es el nombre de este grupo, un grupo de Latinoamérica y el Caribe sobre el sector extractivo. Nosotros nos llamamos Glace. Este ejercicio del BID. El Glace es un muy buen ejemplo de cómo funciona este tipo de invitaciones a buscar consensos, a profundizar en lo que nos une, no en lo que nos desune, no en lo que nos divide. Y yo creo que uno podría empezar por las siguientes características. Primero, una buena fuente de inspiración. Valor Minero inspiró tanto el Glace del BID como el GDIAM en Colombia. El Grupo de Diálogo Minero en Colombia existe hace seis años ya. Yo le he hablado a usted varias veces sobre el grupo con el apoyo del BID además. Entonces, yo creo que el Glace es un buen ejemplo porque se cree en la metodología de diálogo multiactor y entre opuestos. Dos, quien convoque es clave. El que haya convocado el BID a nivel de la región es muy importante. Todos los que estamos sentados allí confiamos en la neutralidad, en el espacio y en lo que el BID significa para nuestra área del mundo. En Colombia fuimos convocados por el BID y por la Fundación Ford. Es muy importante quién convoque, quién financie. Segundo, ya Álvaro lo mencionó de cierta manera para sentar a la mesa a personas radicalmente, no que tengan una aproximación diferente en cuanto a la actividad minera, sino que tengan una aproximación opuesta y contradictoria en cuanto a una actividad específica, deben tener un elemento común en su perfil, un elemento común, la voluntad individual de buscar consensos, de llegar a un acuerdo común. Y eso se logra cuando existe un interés común de país. Y uno es capaz de dejar a un lado algunas convicciones, por fundamentales que sean, porque está llamado a buscar un elemento común. En el clase, ese elemento común fue el desarrollo sostenible de nuestros países, de nuestro territorio en los próximos 20 años. Y le pusimos un espacio de tiempo. Todos los que estábamos sentados en el clase, las 25 personas de 12 países que usted menciona, estábamos motivados por ese interés general, independientemente de ser étnico o ambientalista o institucional de establecimiento o sector empresarial o sociedad civil. Todos creíamos en la capacidad de lograr o nos unía la motivación de tener un desarrollo sostenible, pero desarrollo de nuestros territorios. Y ese equilibrio, ese elemento común, es el primer vínculo poderoso para poder sentarse a hablar con los opuestos. En tercer lugar, un método, un método y una fuente de inspiración que lo hizo con grandeza y que lo ha hecho Álvaro, exministro chileno del presidente Lagos en Chile con Valor Minero, en el GDIAM en Colombia y ahora con el GLAS en América Latina y cuya proyección es aterrizar en los 12 países en donde participamos. Y el tercero, diría yo, es que haya un diálogo deliberativo, es decir, de intercambio, de escucha, de no estar armando el discurso opuesto a lo que estoy escuchando. Escuchando, Álvaro de cierta manera lo mencionó, se necesita una cierta empatía, una cierta disposición para entender y esforzarse para entender qué es lo que está diciendo la otra persona. Y el documento plasma eso de una manera muy linda y es que nos movemos, el sector extractivo se mueve en una paradoja. En una paradoja que usted ya mencionó, unas grandes reservas mineras y de hidrocarburos. Nuestros países son los principales productores de cobre, hierro, zinc, plata, oro, recientemente litio. Representamos más o menos el 9%, Perú representa el 9% de la oferta mundial en minerales y el 5%, perdón, Perú no. En temas de petróleo representamos como región el 9% de la oferta mundial y 5% en la oferta del gas. Y usted ya dijo los datos macroeconómicos, cerca del 5% del PIB de nuestros países responde al sector extractivo, casi que el 50% de las exportaciones de casi todos, salvo México, creo. Y en inversión extranjera directa, este sector representa casi que en promedio una cuarta parte de la inversión que llega a nuestros países. Por el otro lado, somos unos países riquísimos en biodiversidad, no solamente en yacimientos geológicos, petroleros y mineros, sino que también estamos siempre en los top 10 de protección de sistemas sensibles, biodiversos, ecoturismo, naturaleza, aves, flora, fauna. Y tenemos que encontrar ese equilibrio y es por eso que esas ventajas comparativas ambientales, frente a esas ventajas comparativas de sector extractivo, genera conflictos allá en los territorios, conflictos económicos, sociales, ambientales. Entonces, cuando uno tiene claro que la meta es encontrar un equilibrio de un desarrollo sostenible, cuyos beneficios sean iguales o mayores a los impactos, si están movidos los integrantes en ese propósito, el diálogo sale adelante, como lo estamos viendo con el clase, presidente. Muchísimas gracias, Claudia. Now let me turn over to English. Y ahora paso al inglés y le doy la bienvenida a Sean Topper, viceministro de recursos naturales de Canadá. Sean, siempre en América Latina miramos hacia Canadá. Yo he aprendido a realmente agradecer y apreciar el compromiso de Canadá con el multilateral y mismo lo he visto aquí en el video. Ustedes son un aliado portísimo nuestro y con todo lo que hacemos en nuestro hemisferio, que por cierto, Canadá es una parte muy importante de este hemisferio. Dado esa experiencia, porque sabemos que Canadá se asemeja mucho a muchos de las economías latinoamericanas que dependen enormemente de los bienes de consumo básicos. Pero el papel del sector privado cuando se inician las operaciones en un país nuevo, ¿cómo pueden los gobiernos asegurarse que estas operaciones sean sustentables y que se puedan operar en economías como las nuestras? Bienvenido, le doy la palabra a usted, Sean. Muchas gracias. Honestamente, muchos de mis comentarios reflejarán algunos de los comentarios que ya se han expresado por los oradores anteriores. Y creo que efectivamente se trata de esa comprensión de que existen muchos lentes, que hay pluralidad de voces que tienen que estar a la mesa. Y creo que tenemos éxito y estamos comenzando a tener éxito, al menos en Canadá, es por el entender y poder sentarnos a la mesa que tiene a sociedad civil, ambientalistas, industriales, todos los actores que se reúnen para todos tratar de analizar cuál es la dirección que desempeña este sector. Y para nosotros en Canadá esto es de gran importancia. Nuestro sector de recursos naturales, que es energía, minería y bosques, es casi una quinta parte de nuestro PIB. Así que no podemos avanzar a menos de que encontremos soluciones que permitan que estos sectores contribuyan a nuestra economía. Pero al mismo tiempo, comenzar a lograr ese movimiento hacia un compromiso de los gobiernos, tanto con respecto a nuestros compromisos del 2030, así como con la descarbonización de la sociedad y ese movimiento a cero neto para el 2015. 2030, perdón, hemos pasado una gran cantidad de tiempo demostrándole a la gente lo crítico que es el sector minero para esa agenda global, para la creación de una cadena de valor que nos permita decir que la minería es tan importante en la conversación de energía, los minerales críticos, las cosas que se utilizan en la tecnología limpia y la posibilidad de hacer que se logren esas transiciones hacia la sociedad descarbonizada son críticas. Esa capacidad de estar a la mesa para que la industria entienda la importancia de esos otros objetivos que no se trata solamente de el dinero que se va a ganar. Eso ha sido de gran importancia. Identificando para la gente lo el bien básico realmente importante que le trae el sector público a las comunidades. Hemos desarrollado todo este verano preparándonos para el regreso del parlamento en el otoño ideas realmente nuevas de cómo podríamos expresar lo que harán las compañías para reducirle el costo a los consumidores. Si ustedes son pobres en energía, si no pueden prender la luz en su casa, la posibilidad de trabajar con la industria para reducir esos costos y crear riqueza para los individuos, sea a través de empleo o simplemente a través de un mejor funcionamiento de nuestra economía, son cosas que trataremos de lograr para que la industria y el gobierno trabajen juntos para lograr esa dirección. Hemos dedicado mucho esfuerzo a los principios del ESG, tratando de ver cómo traemos el medio ambiente, las políticas sociales y buena gobernanza, todos a la mesa. Y veremos que aparte de esto está en lo que estamos logrando en Canadá con respecto a UNREF y ver el papel de las comunidades indígenas y el papel que pueden desempeñar ellas en ese movimiento del desarrollo de recursos en nuestra economía. Y una vez más, logrando que la industria también esté a la mesa y que la industria invierta y que aprecie esa inversión sencilla y básica que se junta con nuestras comunidades indígenas, les ayudan a prosperar y a crear compañías más fuertes y proyectos más decisivos porque están basados en transparencia, están basados en los bases que permiten que la gente participe y que acepte el desarrollo de los recursos y no como parte del diálogo que hemos visto en Canadá, donde pareciera que la comunidad y las industrias no logran compartir los objetivos y no logran encontrar un punto común. Y para nosotros, para las compañías o países que están viendo nuevas compañías que están tratando de establecerse, yo creo que ese sería el meollo de lo que quisiéramos ver, que esas compañías realmente vienen de manera transparente y están expresando los ideales del ESG que están demostrando que están ahí no solamente para sí mismos, sino para algo más. Creo que estamos tratando de ver formas en que las compañías pueden hacer cosas más allá de los simples programas de empleo. Estamos tratando de concebir otras formas en que la minería y otras industrias pueden invertir para defender a los delincuentes que salen de las prisiones. En Canadá tenemos una sobre representación de pueblos indígenas que tienen casi 4% de la población y casi un 30% de nuestra población de delincuentes. Podremos encontrar alguna forma en que las compañías pueden trabajar con los servicios correccionales para capacitar y educar a esta gente para que puedan tener verdaderas oportunidades al salir de las prisiones, al salir de los servicios correccionales y regresar a sus comunidades que a menudo están cerca de las industrias de minería. Quizá pudiéramos encontrar alguna forma de establecer vínculos allí que permitan que las compañías realmente aprecien el tipo de inversión social que pueden lograr, que van más allá de la inversión económica crítica que están haciendo. Me parece que esas son las verdaderas cosas críticas que vemos. Sin duda estamos alentando a las compañías con más de un 50% de las actividades de minería canadiense que se encuentran en América Latina. Y es crítico para nosotros que nos aseguremos de que nuestras compañías estén haciendo todo lo que pueden para contribuir al bienestar de estos países. Por lo que para nosotros pienso que al analizar la situación desde el punto de vista de política y de asegurarnos que las compañías se conducen adecuadamente y que se garantice, como dice, que se tengan los aliados y los socios que están viendo a las compañías canadienses. Y es algo en lo que estamos trabajando con la industria para ayudarles a que entiendan el tipo de cosas que estamos haciendo. Claro, yo podría hablar horas. Mejor me detengo aquí porque creo que queremos tener un diálogo. Pero eso le da una idea, una impresión de algunos de los principios y algunos de los enfoques que estamos incorporando en el diálogo entre los gobiernos y la industria. Muchas gracias por esos comentarios y ya volveremos a usted, pero claramente siempre es bueno recordar que Canadá es como el hogar de algunas de las compañías mineras más grandes y más prósperas. Que casi un tercio de los proyectos de minería del mundo están hoy en día en América Latina. Así que esas relaciones con Canadá y con las compañías canadienses es muy importante. Permítame ahora volver al... Álvaro, una de las cosas que a mí más me llamó la atención la primera vez que nos contamos es algo que poco se sabe. Y es el hecho de que hay toda una industria al lado de la minería. Industria que fundamentalmente es una industria asociada a todos los apoyos desde servicios a las empresas mineras, desde temas metalmecánicos. Cuéntanos un poquito toda esta industria que perfectamente podría ser de calidad global de América Latina hacia el mundo. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que el Glace se planteó para la región. Enriquecer el aparato productivo alrededor de la minería. Esto se ha venido desarrollando, pero todavía de manera muy embrionaria. Y creemos que la gran oportunidad que le ofrece el sector extractivo a nuestro continente es enriquecer ese aparato productivo. Una empresa transnacional tipo, no la voy a mencionar, pero todas se parecen mucho. Cuando se instala en su país de origen, compra el 52% de sus insumos en el país. Cuando se instala en otro país, compra el 12% de los insumos en su país. Si traducimos eso a Chile, por ejemplo, esa diferencia entre 52 y 12% son 12 mil millones de dólares al año. Imagínense la industria que puede crecer alrededor de un poder de compra de 12 mil millones de dólares al año. Yo creo que ese es nuestro gran desafío. Australia, por ejemplo, exporta 30 veces más productos relacionados con la minería que Chile. A pesar de que Chile tiene un sector minero más grande que el australiano. Por lo tanto, estamos atrasados en ese sentido. Hay ciertas industrias vinculadas a la minería que nos va a hacer muy difícil penetrar. Porque ya están muy maduras a nivel mundial. Pero hay otras donde tenemos enormes ventajas comparativas. Y son las industrias de futuro. Y dice en relación con el desafío del cambio climático. Atender ese desafío desde la minería básicamente implica cambiar su matrícula energética. No solo de provisión de electricidad, también de combustibles para el transporte. Perú, México y Chile, que constituyen el 44% de la oferta mundial de cobre. Tienen al mismo tiempo la mayor radiación solar del mundo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad de desarrollar una industria solar. No solo de generar energía, sino de generar provisión para la industria solar gigantesca. Produciendo energía barata. Produciendo hidrógeno verde a partir de ella para reducir los gases de efecto invernadero del transporte de la minería. Esta es un área de enorme potencial a nivel mundial. Donde partimos juzgando en igualdad de condiciones e incluso en mejores condiciones por condiciones naturales de nuestro subcontinente. Creo que el gran desafío que se nos viene por delante es ese. Aprovechar los deslizamientos productivos de la minería. Penetrar las industrias del futuro a partir de ellas. Y un pequeño mensaje. Creo que el BID puede ocupar un rol crucial en esta materia. El BID ya es un prestamista importante en esta industria. Pero si logra integrar el esfuerzo de la región que lo está haciendo como lo hizo en este ejercicio. Podemos asumir este desafío de mejor manera. Y la industria vinculada a la materia energética es una gran oportunidad. La industria de desalación que tarde o temprano va a llegar a todos nuestros países y ya está muy presente en el sector minero. Es otra grandísima oportunidad para enfrentar otro de los grandes desafíos ambientales que tiene el mundo. Mirar los desafíos ambientales y ver cómo la minería se adecua a ello. Creo que es nuestra gran oportunidad para complejizar el aparato productivo alrededor de la minería. Bueno, Álvaro, ese es un punto bien importante porque quizás la gran pregunta en todos los hacedores de política pública hoy es después del COVID cómo volver al crecimiento. Y claramente si el resto del mundo somos economías, las nuestras, Colombia, Chile, que dependemos de manera muy importante del comercio exterior. Si nuestras economías no pueden seguir creciendo si no tienen un componente muy importante del comercio exterior. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese crecimiento si el resto del mundo no está creciendo? Y claramente yo diría que hay dos grandes fuentes y es cómo hacer, si se quiere, una sustitución de importaciones inteligente. Me refiero al tema de alimentos, por ejemplo. En el caso de alimentos nosotros tenemos unas potenciales enormes y a pesar de eso importan todos los países, importan granos, Colombia importa, por ejemplo, muchos tomates de un país como Chile, los podría producir en el país. De esto hay miles de ejemplos. Pero pasando al caso de la minería, y tú lo mencionabas, por ejemplo, el caso de la energía solar. Nosotros hemos financiado proyectos en comunidades muy, muy remotas en el norte de Chile, que es donde está la gran potencia minera chilena, donde todo es energía solar. O sea, ¿qué falta para que las empresas que se establecen en nuestros países en alguna medida busquen esas alternativas y esas soluciones a las que tú haces referencia? Falta, por ejemplo, mayor integración entre los grandes países mineros, llámese para estos efectos. En el caso del cobre, como mencionabas, México, Perú y Chile. ¿Dónde están esos cuellos de botella que nos están evitando desarrollar esos bienes públicos en nuestros países? Bueno, yo creo que hay por lo menos dos falencias. Una es una muy baja inversión en nuestros países en materia de innovación tecnológica. Por ejemplo, en el área de energía solar, nosotros tenemos radiación solar muy distinta a los países que producen tecnología solar. Básicamente China hoy en día. Lo natural sería desarrollar nuestras propias células fotovoltaicas, adecuadas a nuestra realidad, lo que haría mucho más competitiva a nuestra industria. No es rocket science, es algo perfectamente posible de hacer en América Latina. Pero en este momento estamos invirtiendo alrededor de un 10% de lo que invierten, en términos relativos, los países más desarrollados en innovación tecnológica. Eso tiene que cambiar. Y una segunda cuestión más difícil de lograr es imbuir de un espíritu más colaborativo al interior, a las empresas del sector extractivo. Eso es algo que desgraciadamente no se ve muy frecuentemente. Muchos países han recurrido a mecanismos más bien obligatorios para promover esa colaboración. Pero si no se da la colaboración, no vamos a avanzar. Muchas gracias, Álvaro. Claudia, uno de los temas que siempre pasa en toda esta discusión mineroenergética son los tiempos de las comunidades, los tiempos de las empresas, los tiempos de los gobiernos, que no siempre se concilian. ¿Cómo manejar un diálogo más fresco y franco que permita, digamos, alinear a todas las partes? ¿Cómo manejar un diálogo más fresco y franco que permita, digamos, alinear a todas las partes? ¿Cómo manejar un diálogo más fresco y franco que permita, digamos, alinear a todas las partes? Sigues en mute. Ya. Se bloqueó, no sé por qué. Nosotros en la publicación del clase establecemos un poco, ya han hablado de manera fraccionada sobre estos temas, sobre cuáles son los atributos, digamos, que el sector extractivo puede dar en nuestros países. Hablamos de una sostenibilidad institucional, de una sostenibilidad económica, de una sostenibilidad social y de una sostenibilidad ambiental. Parándonos en el eje de la sostenibilidad social, en efecto, el diálogo debe mantenerse con las características que dijimos ahora, pero también de una manera muy realista y pasando un poco de la academia y de la elucubración a la acción, a la práctica. Entonces, un punto clave de estos diálogos es que, además de buscar consensos, cuando se logran los consensos, seamos capaces de llevarlos a quienes toman decisiones públicas y políticas para poder implementarlos. Por ejemplo, en nuestro capítulo de sostenibilidad social, nosotros hemos puesto metas tan concretas, el clase ha puesto metas tan concretas como que haya una equidad de género en una industria que ha sido tradicionalmente masculina, pues nosotros proponemos que voluntariamente le apuntemos a una equidad de género y que por lo menos el sector extractivo en América Latina sea el primero en el mundo en donde haya una paridad de género al interior del sector. En cuanto a la seguridad laboral, que es otro tema de sostenibilidad social muy importante, nosotros proponemos que haya una meta de cero fatalidades en nuestras empresas, por lo menos, y trabajar y construir para que haya cero fatalidades en términos laborales en los contratistas y en los proveedores del sector. Y aterrizamos en el tema de consulta previa, que me parece que cae muy precisamente en la pregunta que usted hace, presidente, y es entre más incluyente sea la construcción, la implementación y el monitoreo y evaluación de una política pública, más éxito tendrá. Entonces, abrir estos espacios de buscar una visión compartida, dinámica, pero que se tome la decisión de país. No podemos estar como país unos antimineros y otros promineros. Chile, aunque aún tiene oposición, tomó la decisión de apalancar la internacionalización de su economía en la renta minera. Y a partir de esa renta minera, financió fondos de ahorro y estabilización, que es otra propuesta que hace el clase. Hacemos otra propuesta muy linda, que es crear un fondo de desarrollo para capacidades institucionales locales, para que la renta minera se invierta y se visibilice en las comunidades, que esto es una generación de riqueza compartida, el share value de Porter. También hacemos unas propuestas en materia de consulta previa. El mundo étnico es vital en nuestro mundo. Entonces, retomando un poco, además de los ejemplos concretos que puse, es debemos tomar una decisión de país, en donde los que contribuyen en su elaboración, en su implementación, y en su vigilancia y monitoreo, seamos todos, todos nos sentamos incluidos, desde el ambientalista hasta el empresario, con un director de orquesta. Y el director de orquesta debe ser el gobierno nacional, clara y decididamente, para hacer de la actividad minera una actividad que apalaje el desarrollo de nuestros países y en este momento tan estratégico, que haga parte del plan de reactivación económica y social, post pandemia o durante pandemia, no estoy tan segura que ya podamos hablar de post. Muchas gracias, Claudia. Sean, el primer ministro de Canadá, Trudeau, ha sido un campeón de la igualdad de género y sostenibilidad. Cuéntanos un poco cómo esos dos tipos de retos, que son críticos para el centro, cómo se pueden desarrollar y cómo lo están contemplando en el contexto canadiense, y qué lecciones podemos aprender en América Latina basándonos en la experiencia canadiense. Tienes que activar su micrófono. Es una costumbre terrible, ¿no es cierto?, de no encender el micrófono. Y no estamos acostumbrados a ser silenciados así, lo asumimos tan fácilmente. Es una excelente pregunta. Me parece que basándonos en la experiencia con la COVID, esto ha demostrado tantas vulnerabilidades en nuestras sociedades, y realmente debemos trabajar en forma colectiva e internacional para asegurarnos de no perdernos en las luchas que han surgido al prestar atención al impacto en las comunidades raciales que hemos visto en los Estados Unidos y aquí también en Canadá se está viendo. Hay que identificar estas debilidades. El género ha sido un problema para Canadá con este gobierno desde que asumió. Y ha facilitado un poco el esfuerzo cuando se tiene un primer ministro que rápidamente luchó para lograr un equilibrio en su gabinete. Y todos los nombramientos de gobierno a nivel de gabinete se enfocan, y una primera consideración es la equidad de género. Y esto tiene que ver con que los gobiernos están comprometidos, establecen objetivos, y tratan realmente de cumplir y seguir lo que están haciendo. Tener las medidas para ver si han tomado la dirección apropiada o hacer las correcciones necesarias. En el sector energético tenemos iguales para el 2030, en cuanto a equidad de género en el sector energético. Es un emprendimiento internacional, y en el sector minero estamos estableciendo creo que un 14% de mujeres en este sector. Entonces es un poco más difícil lograr la meta ahí, hemos establecido una meta de un 30% de representación de mujeres en minería para el 2030. Y esto es crítico. Y a veces tenemos estas conversaciones, hablamos de lo utópico, al mismo tiempo que hablamos de descarbonización y el cero neto. Decimos a lo que queremos llegar, pero sin mencionar los planes y los pasos específicos que se deben tomar para llegar a esto. En este caso estamos hablando de equidad, ya sea para las mujeres o las minorías raciales. Y es realmente una cuestión de tener planes concretos y transparentes. Al planificar la recuperación económica post-COVID, esto va a ser totalmente presente en los anuncios que el gobierno realizará en meses venideros. Se van a declarar los objetivos, las metas y las ambiciones con algo concreto y mensurable. Queremos tener realmente una fuerza laboral diversa. Y esto es realmente lo crítico y fundamental. Muchas gracias, John. Yo no tengo duda de que no hay mayor fuerte de ingresos para nuestros países que desarrollar de una manera más sostenible, más amigable con el medio ambiente, más inclusiva que todo lo que es la minería en nuestros países. Somos países con una vocación minioenergética muy, muy potente en prácticamente todos los países de la región. Para lo cual creo que este es un tema central. Creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia canadiense, la manera en que reparte, por ejemplo, Canadá sus regalías con las diferentes comunidades. Es mucho lo que tenemos que hacer desde la parte pública, como bien decía Claudia, esto requiere de un liderazgo de los gobiernos, pero no puede ser, digamos, una mirada tradicional como la que se tenía anteriormente, que simplemente se daba una licencia y ya, sino que tiene que haber una construcción de valor que viene desde las comunidades, pasando por las empresas y los gobiernos. Y eso es justamente lo que hemos querido hacer con este documento. Quiero agradecerle igualmente a Agustina Guerra y a todo nuestro equipo que ha estado trabajando en esto. Y como decía muy bien Claudia, a Ramón Espinaza que el paz descanse y que estaría muy contento hoy de ver que esa idea que empezamos a trabajar juntos sigue viva y que su nombre es una gran manera de recordarlo. Y por último, decirles que el próximo 30 de julio, o sea, esta semana vamos a estar lanzando nuestro principal estudio que hace el banco todos los años, en este caso sobre infraestructura y todo el tema alrededor de infraestructura, que es nuestra publicación insignia, de tal manera que los invitamos a que nos acompañen. Y de nuevo, muchas gracias a Claudia, Álvaro y a Sean. Y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bye. Thank you.